Cargogas te invita a participar en su gran sorteo, Rífate con Cargogas. Por cada 100 pesos de consumo en gasolina, obtén un boleto en cualquiera de nuestras estaciones. Podrás ganar uno de los 12 autos que se estarán rifando durante el año. Participa en nuestro primer sorteo que se llevará a cabo el 11 de abril. Carga y carga más con Cargogas.